El cierre de la cosecha 2015-2016 del aguacate michoacano fue el 30 de junio pasado, la cual ha ocasionado primero que el fruto escasee y en segundo lugar que su precio se incremente considerablemente debido a la extraordinaria demanda que existe en el mercado nacional e internacional. La anterior fue dado a conocer por el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Israel Tentori García, quien refirió que una vez que se establece la producción del fruto el precio irá bajando de manera gradual, esto empezará a notar a finales de julio y a principios del mes de agosto, señaló. El funcionario responsable de la política agropecuaria de la entidad dio a conocer que en cierre del mes de mayo el promedio del precio del aguacate estaba en 37 pesos, en tiendas de autoservicios se pudo encontrar a un precio de entre 46 y 62 pesos el kilo. De acuerdo a los últimos datos disponibles del índice de precios del consumidor, en la primera quincena de junio el aguacate aumentó de 36% anual, es decir, alcanzó su incremento más alto desde 2014. Tentori García explicó que de manera cíclica cada año en esas fechas son menos las huertas que todavía tienen fruta, así que los precios suben, señaló, pero aunado en esto el ciclo se cosechó temporadas más tempranas debido al incremento de la demanda tanto nacional como internacional.